¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodrigo Villaraos. Pues bueno, yo soy contador público y organizado de la Escuela Bancaria y Comercial. Ahí tengo una especialidad en Administración y Auditoría, Contabilidad Superior. También tengo varios diplomados en Administración de Empresas, especialmente Pymes. Estoy cursando actualmente mi maestría en Finanzas. Tengo dos posgrados en la Universidad Iberoamericana. Bueno, he trabajado en empresas, como les he dicho, en Auditoría, en Ernst & Young, 7 años, en Grupo DPI, un grupo de Diseño y Preprensa Digital, ahí estuve otros 7 años, y actualmente en Bain Electra, que es una compañía que se dedica a desarrollar plantas petroleras a domicilio. Pues sería todo y este soy yo. Muchas gracias.